La Cámara de Empresarios del Combustible informó que este miércoles salió publicado en la Gaceta un aumento el cual comenzará a regir a partir de este jueves 29 de julio. Por el litro de gasolina Super se pagarán 16 colones más, es decir, 749 colones por litro. Por la regular Oplus 91 el aumento es de 14 colones y serán 725 colones por litro, mientras que el diésel aumentará 4 colones, pagando 597 colones. Recope indicó que este aumento se debe a la variación del precio internacional del petróleo.